hola amigos bienvenidos a tu canal blog de animales hoy te hablaremos de qué síntomas tiene un gato con insuficiencia renal y que puedo darle de comer cuánto tiempo puede vivir recuerda que para ampliar este tema puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción ahora sí comencemos las mascotas pueden llegar a convertirse en parte fundamental de la familia los gatos son mascotas juguetonas curiosas independientes que podrán alegrarnos y ser excelentes compañeros cuando un felino nos da su confianza serán seres muy tranquilos y cariñosos tratándonos como parte de su manada en ocasiones nuestras mascotas se pueden enfermar en el caso de la insuficiencia renal es una enfermedad que puede ser aguda o crónica si es aguda requerimos saber cuál es la causa para tratar la enfermedad y si es crónica generalmente es causada por la edad de nuestra mascota pues ya está haciéndose mayor o está envejeciendo como sabemos la enfermedad de insuficiencia renal es causada por el deterioro de los riñones estos son los encargados de eliminar los desechos tóxicos por la orina regular los fluidos extracelulares y también la presión arterial además de mantener en general los procesos metabólicos entre otros como vemos esta enfermedad puede tener graves consecuencias en nuestra mascota si no es tratada cuáles son los síntomas de la insuficiencia renal en gatos para saber si nuestra mascota presenta esta enfermedad hay que estar atento a algunos indicios que puede darnos uno de estos síntomas es el exceso de veces que nuestro gato orina al día esto es debido a que sus riñones no están funcionando correctamente y por lo general tomará mucha más agua de lo habitual otro síntoma es la pérdida del apetito en algunos casos es tan grave que nuestra mascota puede llegar a la anorexia también le notaremos decaído sin ganas de moverse con apatía por cualquier cosa y en ocasiones puede presentar vómito si tu gato presenta alguno de estos síntomas es primordial llevarlo de inmediato al veterinario ya que de ser positivo para esta enfermedad tendrá una gran ventaja si es tratada en su etapa temprana para diagnosticar esta enfermedad el especialista le va a realizar algunos exámenes de orina y de sangre dependiendo de los resultados será el tratamiento a aplicar que puede comer tu gato con insuficiencia renal si ha sido diagnosticada con esta enfermedad debes cambiar los hábitos de alimentación ya que tendrá que adaptarse a una nueva forma de vivir es necesario que sigan las recomendaciones del especialista y ajustes lo que va a ingerir a las necesidades que tiene actualmente la nueva dieta será baja en proteínas y fósforo eso va a ayudar a que los riñones del gato no tengan que esforzarse tanto la dieta será recetada por el veterinario quien observará y diagnosticará el caso de tu mascota en específico si tu mascota se alimenta balanceadamente y toma los medicamentos recetados por el veterinario va a mejorar su calidad de vida enormemente también es cierto que su cuidador debe comprometerse en su cuidado y apoyarlo en todo momento para que pueda tener una vida lo más normal posible cuánto tiempo puede vivir un gato con insuficiencia renal el tiempo de vida de la mascota con insuficiencia renal va a depender de los cuidados que se le brinde y no se puede predecir cuántos años puede vivir sin embargo si el felino lleva una dieta balanceada y toma sus medicamentos al día podrá tener una vida larga y sin inconvenientes realizando las actividades como cualquier otro felino por eso es importante la constancia en su alimentación y demás tratamientos que requieren nuestra mascota ya que de eso va a depender su longevidad en vista de lo que hemos considerado esperamos haberte ayudado a conocer cuáles son los síntomas de un gato con insuficiencia renal y cuánto tiempo puede vivir recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario suscríbete al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subamos nuevo contenido hasta la próxima amigos